¡Hola! Bienvenidos a las recetas de Adela. Hoy les tengo estos sabrosísimos macarrones, super económicos, sin salsas y puedes prepararlo en pocos minutos. Te invito para que te quedes en este video. Tenemos 200 gramos de macarrones, 3 salchichas de res y cerdo, cebolla picada, cebolla junca, 1 cucharadita de rallada de pimentón, 3 cucharaditas de zanahoria rallada, 2 tomates bien picados y 2 huevos cocidos y tenemos achiote o color al gusto. 100 mililitros de leche y sal al gusto. Lo primero que vamos a hacer es que en un bol colocamos un poquito de aceite y vamos a freír la cebolla larga picada. y el pimentón. Vamos a freír lo que quede bien bien frito. Le vamos a adicionar sal al gusto, el achiote o el color. Esto también va al gusto. El ajo en polvo. Y freímos muy bien. La clave de estos macarrones económicos que estoy preparando es este guiso, queda delicioso, huele muy rico. Ya habiéndose sofreído la cebolla, ahora si le vamos a adicionar los 2 tomates bien picados. Ahora le vamos a adicionar las salchichas de res con cerdo ya picadas, yo las troce así delgaditas. Dejamos por unos 30 segundos o un minutico, las dejamos ahí que se fríen con el guiso, para que cojan el sabor del guiso, nuestras salchichas. Bien, aquí tenemos los 200 gramos de pasta, mire ya está cocida, está blandita. Se las adicionamos ahí. Le adicionamos los 100 mililitros de leche. Y de una vez le vamos a agregar las 2 cucharadas de zanahoria rallada. Y vamos a dejarle a bajarle el fuego, si quiere la pueden tapar, y la dejamos conservar bien. Probamos de sal. Ahora los huevos los vamos a picar. Yo lo voy a picar con esta maquinita. Ustedes lo pueden picar a su gusto. Si salen en casquitos. Ya. Mire, yo los piqué así en casquitos. Ustedes lo pueden picar como más les guste. Huele delicioso estos macarrones. Estos macarrones son bastante económicos y muy ricos. Bien, y así ha quedado nuestros deliciosos macarrones. Como notaron, son bastante económicos. Y la cantidad que yo les preparé alcanza muy bien para 4 personas. Quedaron súper delicioso. Espero que les haya gustado. Los invito para que preparen este delicioso y económico plato de macarrones. No olviden suscribirse. Con un saludo. ¡Gracias! Para la página web. ¡Suscríbete! Piñate aquí en la página web. ¡Gracias! ¡Gracias!